De mi llorona Hola, nos encontramos con la maestra Mi nombre es Yasmín López Maestra, platícanos un poquito de lo que hacen en este taller Sí, bueno, estamos impartiendo actualmente el taller de elaboración de Catrinas Con la técnica de cartonería, que es una técnica mexicana Y este taller de Catrinas se da dentro de lo que es el Círculo de Mujeres Que es un proyecto que tiene cinco años dentro de esta comunidad En la cual acuden mujeres, sobre todo de las áreas conurbanas de aquí del Centro Cultural Y en esta ocasión abrimos este taller al público en general Para que vengan y las mujeres pasen un rato agradable Se desestresen, aprendan una técnica Y sobre todo aprendan a expresar lo que sienten a través de este arte mexicano ¿Qué tal ha sido la aceptación de las señoras para el taller? Bueno, a mí lo que me gusta ver es cómo ellas van descubriendo en sí mismas Esa capacidad que tienen de crear algo Incluso algunas dicen que nunca habían experimentado trabajar con pintura o con cartón Y se dan cuenta que tienen muchas posibilidades y muchas capacidades Entonces lo más importante es eso Que ellas aprendan a tener confianza en sí mismas Y que aprendan algo que les sirva incluso Para que puedan a través de esta técnica Encontrar una fuente de ingresos también para ellas Maestra, platícanos un poquito de por qué se hizo en esta zona Bueno, como te decía Hace cinco años empezó este proyecto La idea era que la gente se apropiara de este espacio Que es un espacio que está creado para la comunidad A veces la gente ni siquiera sabía de qué se trataba el lugar Que eran que nada más era una biblioteca Y han encontrado aquí un espacio seguro En donde pueden venir a expresarse A pasar un momento agradable Y aprender cosas nuevas Invita a los demás talleres futuros Sí, bueno, de manera permanente estamos realizando talleres Especialmente martes y jueves Estos talleres de artesanales En esta ocasión estamos elaborando catrinas Y próximamente cuando terminemos este taller En el mes de noviembre Iniciaremos el taller de nacimientos Con la misma técnica de cartonería ¿Habrá alguna exposición donde podremos ver el trabajo de la señora? Sí, se está trabajando en el marco de los festejos de la feria De todos los santos Poder realizar una exposición Todavía está por determinarse el espacio donde se va a realizar esta exposición Muchísimas gracias Me enteré por medio del periódico Leyendo el periódico El Diario de Colima Ahí me enteré de este taller Y dije, bueno, pues he de ir Y aquí estoy ¿Qué tal te sientes realizando tus actividades? Me siento muy contenta porque es primera vez que yo hago este tipo de manualidad Y me llamó la atención desde que lo vi en el periódico Me llamó la atención porque dije, bueno, ¿de qué se trata? Cuando llegué yo aquí y vi este tipo de trabajo Dije, guau, esto es una maravilla Y con la maestra que tenemos Es una maravilla también la maestra Porque nos enseña todo ¿Podrías invitar a las personas para que los futuros talleres quieran venir, entrar? Para que posiblemente se abran más espacios en otros lados Exactamente Eso me gustó esa pregunta Que se abriera más espacios de este tipo de talleres Para que todas las señoras que tengamos el tiempo necesario para esto Acudir ¿Por qué? Porque creo que en Colima sí hace falta este tipo de talleres Yo vivo en el centro de Colima Y en el centro, en el mero centro de Colima No tengo algún lugar como este tan maravilloso Y creo que sí nos hace falta a las señoras y a las señoritas Y a los niños A todo el mundo nos hace falta este tipo de recreaciones Y más porque se ha abandonado un poquito la cultura, ¿no? Exactamente, creo que eso también Yo creo que debemos difundir más este tipo de cultura ¿Para qué? Para que tengamos otro tipo de abrir nuestra mente Que podemos hacer muchas cosas que uno no cree que las pueda uno hacer Y cuando llega un lugar de estos Dice, guau, lo puedo hacer Y está uno maravilloso Al menos yo estoy maravillada con este tipo de Muchas gracias señora Patricia De mi llorona Llorona de azul Hola, nos encontramos con... Judith Judith ¿Cómo te enteraste del taller? Me contó tu maestra que ya has participado anteriormente Sí, yo traigo a mi niño a las clases de taekwondo Y por medio de eso me enteré de los talleres que tenían Hace un año ¿Cómo te has sentido en el taller anterior y en este? Pues la verdad, muy agosto, muy relajada Es un ambiente muy padre Y saca uno aquí mucho el estrés Nos ayuda mucho ¿Lo recomendarías? Claro que sí, muy recomendado Las personas que gusten y puedan acercarse Las invito a participar Es una actividad muy padre Te desestresas, te sirve muchísimo ¿Cómo ha sido el hecho de mostrar tu trabajo el otro año? Bueno, creo que ahora sí ha habido una gran diferencia El año pasado yo tenía muchos problemas Pero la verdad me ayudaba a sacarlos Ahorita sí veo una gran diferencia, un avance Es algo muy padre el estar participando La convivencia aquí es muy sana, muy linda Todos convivimos Les invito a participar Gracias 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 Gracias